Hola amigos, no soy Monkey, soy Cristo el mago que ha tomado prestada esta voz para mostrar la actualización del mod del macaco culero. Empecemos. Lo primero es obvio, reclutar a Monkey. Diga, mi pana. Venga, vámonos. Luego debemos dirigirnos al norte de Poseidon Gas Station. Cuando os acerquéis a la zona se detectará una señal de radio de emergencia de San Chichona. En una partida normal debería verse una gran antena de radio a la distancia, por alguna razón en mi partida con más de 200 mods no aparece. Y este es el apartamento de soltera de San Chichona. Aquí encontrarás la tortilla especial y la tortilla super especial. Estas tortillas dan unos bufos muy interesantes y el efecto dura 24 horas, por lo que es muy recomendable un par de tortillas al día para mantener la fortaleza. Además esta nevera respawne a cada 3 días los ingredientes para cocinarlas. Una cama donde hacer guarderías con la chichi, que da el bonus del 10% de experiencia cuando duermes, sumado al de la tortilla obtendrás más 30% de experiencia. Tenemos una pequeña misión de investigación, te aconsejo que saltes al minuto 3, 24 si quieres hacerla tú mismo. Allá vamos. Para empezar tenemos dos terminales. Cuidado con el de la izquierda o te volará la puta cara. El otro terminal es baiteo, y la mesa no se abre, así que vamos al terminal bueno. La puta madre, necesita contraseña. Pues hay que encontrarla y no debe estar lejos. Oh. Vaya. La explosión mandó a volar a los osos monkey. Bueno, luego los colocaré. Quizá en la bolsa de comida al lado de la cama. Ah. Aquí está. La chichona nos cuenta que se ha ido al Promontory, quest pendiente para próxima actualización. Y por fin podremos abrir el cajón, con ese dulce dulce premio. La squad magnum es una versión mejorada de la misterius magnum, el arma del forastero misterioso. La nuestra dispara dos balas por cada tiro, pero gasta el doble de munición. Sin embargo este arma tiene espacio para tres mods, otorgando un arma útil en el endgame, aunque cara en el early por el doble gasto de munición. También hay lot que sale cada tres días en todos los cajones, excepto en el cajón de cosas. Para usarlo como almacén seguro. Simula que la chichona reúne todas esas cosas para monkey, ya que a ella le son inútiles de todas formas y tiene comida de sobra. En teoría las recetas de tortilla deberían estar también en el cajón, aunque eso todavía no está implementado. Lo que significa que podréis cocinar las tortillas aunque no hayáis encontrado la casa todavía. Como veis, ha generado dos agujeros de bala con un solo tiro, esto resulta letal para aquellos que tengan la habilidad de armas pequeñas al 60 o más. El origen de la señal de emergencia es esta pequeña radio, una vez encontrada la casa, la podéis apagar. Pues vamos a probar esta maravilla, vamos a buscar Greska. ¡Aaah! Dales duro Monty Vamos a demostrarles el verdadero estilo Megatón Y bueno para resumir, maté a tantos de la RNC que Boon se enfadó, así que tuve que darle su pela Al acabar, Monty se quedó con su armadura Lo que ocurrió después te sorprenderá Me fui a asaltar el campamento McCarran Hasta que me di cuenta de que el Panamonky con la B-51 usa la escopeta estilo Terminator Basado Y eso es todo por esta actualización Agradecer el apoyo a toda la comunidad de Monty Y por supuesto al verdadero Monty lo cuendo, ya que sin él todo esto no sería posible Nada más, estaré en el Discord de Monty, como siempre, nos vemos en la próxima actualización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!